Amigos, bienvenidos a Los Deportes. Comenzamos con el béisbol profesional venezolano, contándoles que las Águilas del Zulia desplegaron todo su poder para derrotar a los Leones de Caracas 12 carreras por 4. El Estadio Universitario de Caracas recibió este juego donde los rapaces retomaron la ventaja en la pizarra con doble de Francisco Arcia, que impulsó a May Jacobs. Luego, a la sexta entrada, volvieron al ataque con dobles consecutivos de Jacobs y René Reyes, además de un imparable de Arcia, para concretar un rally de cuatro rayitas. José Pirela se encargó de dar el estacazo final con un ron solitario en el octavo inning y llegar además a 300 hits de por vida en la liga. El off-fielder se fue de 4-3 con cuadrangular, tres carreras impulsadas, cuatro anotadas y un boleto. Ganó Eric Marcek y perdió Corey Riordan. Por la mar, los navegantes del Magallanes vencieron a los grados de Margarita siete carreras por una. Los turcos decidieron el encuentro con dos rayitas en el cuarto inning y tres más en la quinta entrada. Luis Rodríguez se fue de 5-2 con una impulsada. Ganó E.J. Morris y perdió Felipe Paulino. Para Bravos fue la derrota tres en fila y quedó a dos de igualar la marca de la Guaira en la temporada 2004-2005. Y precisamente los tiburones doblegaron a los tibres de Aragua seis carreras por una. Alex Cabrera destacó con el quinto jonrón de la campaña y el 129 por vida. El samurái quedó en bola cerca de la marca de Eliezer Alfonso. El triunfo fue para Gerald Long y el revés para Freddy García. Así la Guaira llegó a 11 victorias y quedó en juego del primer lugar. Por su parte, los cardenales del Arava apulearon a Caribe de Anzuategui trece carreras por cinco. Carlos Rivero destacó por los crepusculares con gran slam. Ligó de 5-2 con jonrón, doble, cuatro remolcadas y dos anotadas. Ganó Raúl Rivero y perdió Zach Donson. Este jueves fueron anunciados los finalistas para el guante de oro y en total figuran cuatro venezolanos. Por la liga americana aparecen el receptor de los Reales de Kansas City, Salvador Pérez, y su compañero de equipo, el campo corto, Alcides Escobar. Además de segunda base, José Altuve. Por la nacional, el representante criollo será el catcher de los nacionales de Washington, Wilson Ramos. Los ganadores serán anunciados el 10 de noviembre. Seguimos con béisbol porque esta noche se reanuda la serie mundial cuando los Reales de Kansas City visiten a los Mets de Nueva York en el City Field. Los Reales llegan con una ventaja de dos juegos por cero y buscarán barrer para lograr su primera corona desde 1985. Por su parte, la novena local está obligada a reaccionar para continuar con vida y revertir la serie. En tanto, sepan que Alcides Escobar buscará extender su buen momento y perseguir el récord de hits en postemporadas por un criollo. Suma 20 y está a 6 de la marca de Pablo Sandoval, lograda en 2014 con San Francisco. Jordano Ventura lanzará por Kansas City y Noah Syndergaard lo hará por Nueva York. Continuamos con la NBA, pues los grises de Memphis derrotaron a los Pacers de Indiana 112 por 103. Marc Gasol fue el mejor por Memphis con 20 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias. Mientras que por Indiana, Paul George tuvo 18 puntos, aportó 8 rebotes y 5 asistencias. En deportes, Tony Chitadino, Noticiero Benevisión.